Personal de la estación de policía Becerril con el apoyo de la SIJIN logran en las últimas horas regresar 94 equipos tecnológicos los cuales habían sido hurtados de un plantel educativo y causando que se suspendieran actividades de educación desde casa con los niños más necesitados del municipio. El hurto de los equipos tecnológicos de un plantel educativo del municipio Becerril ocurrió el pasado 5 de abril de este año dejando sin posibilidad de educación a distancia a los niños más necesitados desde el municipio del centro del Cesar dio inicio a un trabajo investigativo por parte de la policía nacional. En desarrollo de las indagaciones en labores de vecindario se pudo dar con el lugar donde estaban escondidos un gran número de estos elementos para lo cual se realizan inspecciones voluntarias logrando la recuperación de 74 tablets, 18 computadores marca Hewler Packard, un video bin, una grabadora, dos diademas para un total de 94 elementos avaluados en 69 millones de pesos. Esta actividad también permite recolectar información sobre los posibles responsables del hurto al colegio la cual está siendo valorada por la justicia para emitir las respectivas órdenes de captura. Buenos días, nos encontramos en la estación de policía Becerril con un señor representante de la institución educativa Ángela María, lo cual le vamos a hacer entrega de 74 tablets, 18 computadores HP, una grabadora marca Sony, un video bin y un parlante, los cuales habían sido hurtados semanas anteriores y por el trabajo realizado con la estación de policía Becerril y el apoyo de unidades de la civil del departamento se logró la recuperación de todos estos elementos los cuales van a ser entregados el día de hoy a la institución educativa Ángela María.